Es obscuridad condensada, cabrón. Está chido. ¿Qué pedo, güey? Los visuales bien verga, güey. Los visuales, güey. Ponen la tele en nieve y... Es un tripsote. Te estoy poniendo música, pendejo. No, es para tu trip. Es parte de... Soy el videojockey. A ver, ¿qué estás viendo? Pura nieve. En tres días, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República, va a ser asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. En tres días, Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República, va a ser asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana. En tres días. O sea, mi cuerpo. Viste, güey. ¿Tú también lo viste? ¿Tú también lo viste? Ajá. ¿Ya tenemos muy hasta la madre? Pues sí, pero... no vimos lo mismo, güey. ¿Y qué vimos? Tres días. ¿Lamastaurinas? Y Juana. ¿Van a matar al güey que va a ser presidente? Que iba. ¿Cómo chingados que iba, güey? Si lo van a matar. Pues por eso. ¿Será el futuro, güey? Pues quién sabe, güey, por si es un viajesote, cabrón. ¿Y qué hacemos? Pues avisarle a alguien, no sé. ¿A quién chingados, güey? Buenas noches, operadora. La tele me acaban de decir que van a matar al candidato. No mames, Gael, nadie nos va a creer. Pues entonces, ¿qué dices tú, cabrón? Digo que es una señal, güey. ¿De qué? Una señal de que tenemos que ir a Lomas Taurinas a salvar a ese güey. ¡Gael! Apúrate, güey. Tres días, tres días. Tres días, 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 t